Unos 15 estudiantes de la Universidad San Marcos denunciaron que pese a ser residentes no les permiten el ingreso al campus y han tenido que dormir en la calle, tal como usted en Carpas, justamente frente a la puerta 1 de esa casa de estudios. Al inicio del estado de emergencia, los alumnos se encontraban fuera de la universidad porque estaban visitando a sus familias y otros habían salido por motivos de trabajo. Sin embargo, ahora ya no pueden ingresar y claro está, ya muchos no tienen dinero ni para comer. ¿Cuál es la solución que se les va a dar? Si son residentes del campus, no pueden estar en esta situación.